Ojo, hoy hay torneo mundial, eh Así que atentos Seguramente me quede en vivo hasta Pues hasta buen rato Osea, juguemos un rato el torneo mundial Hoy Bien Eso, vamos Esperamos un poco gente Y justo aquí Va, tiene mago eléctrico Tiene zap, me lo acabo de gastar Creo que tiene gigante doble príncipe Vamos a averiguarlo ahora, eh Atención Ah, va, tiene chispitas Bueno Tiene que ciclar, amigos Vamos a mutearlo para que no me distraiga Vamos a saltar una musky justo acá Y ahora voy a esperar un poco Va a torre bombardera justo aquí Va, 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 va Tengo que matar a chispitas Pero ya Bien Uy, hubiese sido buenísimo Que le pegaran a la torre bombardera En vez de la mosquetera Pero bueno, ya ni modo Vamos a seguirle metiendo presión Porque sé que ahorita Ah, me va a soltar príncipe Oh, wow Si valía la pena, amigos Pero Pensé que iba a morir más rápido Mi montapuerco Bueno, ya no importa Mira, yo gasté 6 gotas de elixir El gasto 3 Pero al menos logramos filtrar Un poquito de daño, gente Va Es nuestra Vamos a ganar, eh Vaya flecha es importante Bueno Para tenerlo también en cuenta Vamos a ver que me suelta Si no me suelta nada Va Mira, vamos a hacer una cosa, amigos Primero, nos soltamos Por aquí la torre bombardera Porque sé que esa torre bombardera Va a morir muy rápido ¿Sabes? Honestamente Sé que esa torre bombardera Va a morir muy rápido, amigos Así que hay que esperar No, gente Champions Champiñones Salchichones Del monte Bien Bien Va, vamos Ahora sí Vamos Bien Nada, nada, nada Gente, nada Oh, ese último golpe Bien Buena Ahora Soltamos torre bombardera Por aquí primero Nuevamente Yo sé que les da cuenta Genelixir, gente Pero Es que no me convenían Muchas cosas Mira, ahora Soltamos terremoto acá Soltamos esto acá Soltamos esto aquí Mira Por lo que estoy viendo Esto sí va a salir rentable Amigos Me da igual que le pegue a la muski No hay pedo Va Güey, que nombre era la muski Ah, eso Bien Era lo que Era lo más Lo más importante, amigos Va Ejército Va Terremoto ahí Para pegarle a todo Seguimos dando daño Va Me suelta el ejército izquierdo ahí Me da totalmente igual Tengo la torre bombardera Para defenderme Vamos a esperar un poquito, amigos Nada, nada, nada Esperar 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 y justo Ahora Terremoto por acá Eso aquí Buenísima Ahora sí Esto aquí Alrededor de él Eso aquí Tronco Esto Ya ganamos Bien Vamos Eso Eso Bien Bien, amigos Muy buena Voy a ganar y me puede ayudar con el daño Ah, no, hace 70 ¿En serio? LOL Y el tornado también 70 100 Digo, y el No, no, no Sí, vamos al tornado Sí, pero El tronco Yo necesito el tronco, güey El tronco ¿Hace cuánto? 105 175 175 Bien, qué buena, gente Qué buena 175 Más ¿Cuánto es esto? ¿Qué es esto, güey? Más Un segundito Más 297 Ponle 300 475 Menos 3 Un segundo 475 Espérame, es que estoy pensando y jugando y Espérame Estoy en la guerra Ah, 472 Pues Ok Con ciclo Por cada ciclo 472 por ciclo Es un chingo, güey Obviamente si todos los hechizos van Hechizos van hacia la torre 472 A la madre Y solo gastas 7 delixir Bueno, solo Es un chingo, de todas formas Va Por aquí Prefiero soltar torre a bombarder, amigos Bien, me agrada Eso Vamos Carapuesto Bien Miren, amigos Aquí La neta No voy a gastar en nada, güey Ahora sí, eso Y eso acá Bien Así Así sí me agrada Ok Me da igual el El pinche pillo sensual El pillo de la sensualidad No, 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 no Gente, tranquilidad Vamos a ganar esto Firmes Venga Mira esto aquí Me agrada Ok Sultamos esto 3, 2, 1 Justo Ahora ahí Bien Vamos Bien, 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 bien Miren, no es mucho daño Pero él me gastó 5 delixir Yo le gasté ¿Cuánto? Yo le gasté 4, 7 delixir Bien Le gasté solo 7 delixir El 5 Y bueno Pues un terremoto Hizo mucho daño Oye Esto justo aquí Esperamos un poco Ok Príncesa ya Me suelto hasta acá De una vez Bien Vamos a esperar un poco Amigos Vamos a esperar un poco Y una vez que avance Eso Acá Ahora sí Ahora sí Ahora sí Con esto acá Dale uno monta Listo, bien Bien servido amigos Bola de nieve nomás Tronquito querido Esqueletos Monta Esto Bola de nieve Con hechizos Le tomo la torre Porque acabo de hacer el cálculo Y ya me acordé Es que como no tenía la suma De los hechizos amigos Fue un problema ¿Cuál es su récord de copas? Díganme en el chat Porfa Me interesa saberlo ¿Cuál es su récord de copas amigos? Para Para tener una idea Cómo andamos Empiezo con mago de hierro Pues yo empiezo con mosquetera por detrás Sin problemas No tengo idea del mazo que tenga aún Puede ser ballesta Puede ser Cementerio Puede ser gigante eléctrico Y de hecho voy a soltarle terremoto aquí Para que la mosquetera se encargue de todo eso Puede soltarme incluso el gigante eléctrico ahí Miren amigos Lleva el gigante eléctrico A ver ¿Cuánto daño hace el rayo gente? No me acuerdo ¿Alguien me puede recordar? 372 Algo así No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo ¿Cuánto daño hace el rayo gente? No me acuerdo Mira Este lo vamos a mandar hacia la derecha Para que después de que el monta defienda A ver si la torre bombardera defiende Bueno no Da igual Terremoto acá Seguramente me suelte el gigante eléctrico ahora ¿O no? Ok Usamos esto justo aquí Creo que ese caballero estuvo de más amigos Honestamente Mirando bien las cosas Creo que estuvo de más Esa partida No creo que se gane a punta de Torres No creo que lo tome Torres Honestamente no quiero tumbar Torres Pero lo que si voy a tratar de hacer Es tumbarle Hacerle daño Vamos a esperar Ahora la musky se puede encargar también del baby Así que por eso lo hago Incluso me puede llegar a gastar rayo Pero si me va a gastar rayo Yo considero que puede ser mucho elixir Va También le pegamos a la torre A la torre del rey Eso es importante Porque después puede que ganemos La torre a punta de daño Bueno tomamos la torre a punta de daño La torre Ah era golem Uy wey jugó con mis sentimientos Nomás el mamón Ok ¡Gracias! 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 Vamos 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 gente venga Perfecto Eso le trona Termina muriendo Bien Amigos No me esperaba que tuviera golem En verdad gente No me esperaba que tuviera golem Bien Termina muriendo sus tropas Hay que ciclarle rápido aquí Una torre bombardera Pero ya Hasta acá Bien Esto está acá No Que no le pegues a punta del picador Ahí menos mal Protegemos Necesito al caballero con vida gente Bien Síguelo Eso Estamos en elixir por tres No O tal vez sí No No me da No me da Ay Casi amigo Igual me falta más práctica con el mazo Pero No está mal O sea Yo empecé a ciclar con todo ahí Pero en elixir por tres O sea Yo pensé que O sea No sabía que podía hacer tanto daño con hechizos Igual creo que solté algún montaporto de mazo O algo así Pero es normal amigos Igual estoy perfeccionándolo ¿Sabes? Estoy perfeccionándolo Pero wey O sea A toda madre wey Me agradó mucho la partida Honestamente Es normal que no gane todas Pero va Vamos a darle Va Empezamos con montaporto Por el lado izquierdo gente Sin pedos Va Me suelta el mortero por allá Yo suelto Esto por allá Terremoto Para matar de una base A sus duendes por allá Y además Filtrar un poco de daño Vamos a ver que me suelta Suelto simplemente esqueletitos Para pasearlo un poco Porque imagínense que me suelte un cañón con ruedas No quiero que me suelte un cañón con ruedas Y no tener recursos Hay que tener cuidado Porque Esos pinches mazos tienen cañón con ruedas Y son muy molestos Claro Va Va Bien 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 Se monta con esto Un golpe al menos Bien Bien Ese caballero Lo remata hermano Que buena Eso Yo sé que el bolcho Lo tiene al 12 gente Pero pues que hago Venimos decirle Wey No hay pedo Hazme daño No pues no Vamos amigos Dale La vida Es bella Ya Antes era muy raro amigos Ver gente que tenía cuentas Que no era Bueno Si Algún macho Que no tuviera las cartas al máximo En el top O el ladder Sabes Ya muy alto en copas Porque literalmente Se notaba demasiada la diferencia Pero muchas veces Llegaba a ver gente Que estaba muy alto en copas Y que O sea Se las pela Wey Que le falta algún nivel En la tropa Y les juro que eso Me llama mucho la atención Pero bueno Opa Bueno Ese caballero otra vez Bien Soltamos Todos aquí Torre bombardera Deliciosa Suculenta Suculenta Va Espera Calma Morirá Y ojalá Eh Creo que si muere No muere El hijo de su pici madre Wey No Vamos Ese no era LOL No amigo Que haces No Pues yo que Ni me voy a decirle Wey Súbelas No hay pedo O hazme daño No hay pedo No pues no Te espero A que la subas Amigo Decirle Pues no Tampoco También sería Ser el wey De mi parte Un poquito Tamarindo Mira de hecho Se la puedo No mejor no Pensé que podía dejarlo Pero no De todas maneras Hace mucho daño El cementerio Wey La madre Pero mucho Está muy chetado Esa madre Nivel 11 Si wey Que raro Tal vez se equivoco Demaso Yo no sé Pero eso es muy raro Gente En verdad Es muy raro La raza no es eso Bueno la raza Que 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 se siente bien No sé No sé Gracias por ver el video.